El Cabinas Talamanca está situado a 120 metros de la playa de Salsa Brava y a 300 metros de la playa de Cocles. Cuenta con jardín, billar y terraza con muebles de madera. Las habitaciones tienen el suelo y los muebles de madera y están equipadas con armario, ventilador y baño privado con ducha. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. A 150 metros hay un supermercado y a 5 minutos a pie se encuentran diversos restaurantes. El Cabinas Talamanca está a 200 metros de la plaza principal de Puerto Viejo, a 14 kilómetros del Parque Nacional de Cahuita y a 50 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Limón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.